Susana Rocasalvo habló de la separación del momento y ratificó el verdadero motivo drama que preocupa a Pampita. A semanas de la confirmación de la separación de la modelo con Roberto García Moritán, la modelo está haciendo todo lo posible para desprenderse del escándalo político que enfrenta el padre de su hija menor. Gustavo Méndez, integrante del programa de Rocasalvo, reveló los pormenores de la situación judicial de los integrantes de la parándula, se vienen semanas judicialmente muy complicadas para Roberto García Moritán, es lo único que voy a decir. Y que el motivo de la separación de él y Pampita, lo vuelvo a decir, no tiene que ver con las infidelidades, para ella eso es cotillón, sino que es por cuestiones vinculadas a su marca. Es decir, en cuanto a la facturación que ella realiza, a través de cosas que no estaba enterada, señaló el integrante de Canal 9 en vivo. Luego de escuchar las declaraciones de su colega, Susana Rocasalvo intervino y disparó. ¿Quieres decir que él se tomó el atrevimiento, por ser el marido legal, de usar su marca? A eso lo entendería un poquito más, pero que ella perdone una infidelidad, no creo. Tengo algo de la misma información. Acá está envuelto el patrimonio de ella, el patrimonio de Pampita. Ella tiene que responder solidariamente como su esposa, por más que en un principio se dijo que había un acuerdo prenuptial. Pero bueno, al ser esposa, ella puede llegar a tener que responder patrimonialmente por deudas o compromisos de él. Y por eso están investigando, agregó Fabiana Araujo para concluir con el tema. Las declaraciones de Pampita, la mentira me parece una injusticia. Yo soy muy transparente en mi vida, en todos mis actos. Ando tranquila por la vida, por suerte. Para mí no hay grises. Las cosas son blancas, son negras. Esto en todos los aspectos de mi vida. No estaría metida en ninguna cosa ilegal, de ningún tipo. No tengo ni por qué dar explicaciones. Los hechos hablan por sí solos, explicó la famosa. Para concluir, la famosa disparó. Estoy llena de cariño, llena de amor, de ilusiones y de sueños. No me voy a rendir nunca. No tengo una personalidad de quedarme acostada en ninguna situación de la vida. Siempre me levanté y seguí. No me voy a rendir nunca. No me voy a rendir nunca.